Ya la cumbia comenzó Hay que mover los pies Pero miren quien llego La negra Salomé Al ritmo de esta cumbia La negra esta bailando Ay que sabroso baila Todos la estan mirando Compadre mira como ella mueve la cintura Se nota que salga Y sobra sabrosura Ven aquí el chulo Salomé Que es Juan Tu padre Juan Como la ve Como se mueve sabroso esa negra Salomé Como se amaña esa negra para mover los pies Mueve la cintura y sus manos al derecho y al revés Mira las compadres las caderas de la negra Salomé Compadre Juan Como la ve Ya la cumbia comenzó Hay que mover los pies Pero miren quien llego Pero miren quien llego La negra Salomé Al ritmo de esta cumbia La negra esta bailando Ay que sabroso baila Todos la estan mirando Compadre mira como ella mueve la cintura Se nota que salga Sobra sabrosura Sobra sabrosura Compadre Juan como la ve Como se mueve sabrosa esa negra Salomé Compadre Juan como la ve Como se amaña esa negra para mover los pies Compadre Juan como la ve Mueve la cintura y sus manos al derecho y al revés Compadre Juan como la ve Míranos compadre las caderas de la negra Salomé Compadre Juan como la ve De quien chon Salomé Ya la cumbia comenzó Hay que mover los pies Pero miren quien llego La negra Salomé Al ritmo de esta cumbia La negra esta bailando Ay que sabroso baila Todos la estan mirando Compadre mira como ella mueve la cintura Se nota que salga Sobra sabrosura Compadre Juan como la ve Como se mueve sabrosa esa negra Salomé Compadre Juan como la ve Como se amaña esa negra para mover los pies Compadre Juan como la ve Mueve la cintura y sus manos al derecho y al revés Compadre Juan como la ve Míranos compadre las caderas de la negra Salomé Compadre Juan como la ve Compadre Juan como la ve Compadre Juan como la ve Míranos compadre Juan como la ve Compadre Juan como la ve